¡Mámele, Toto! ¡Mámele, Toto! ¡Oh, oh, oh! ¡Ey tú! ¡Ven a celebrar con nosotros nuestros 25 años de tu Mercado Modelo! ¡El renovado Mercado Modelo premia tu preferencia con el gran mega sorteo más grande de la ciudad! Porque sabemos que buscas calidad, variedad y buenos precios. ¡Tenemos para regalar un poderoso carguero todoterreno! ¡Una hermosa moto! Bicicletas para todas las edades, electrodomésticos para el hogar, bares de consumo y muchas sorpresas. ¡Mercado Modelo totalmente renovado donde encontrarás todo en un solo lugar! ¡Trabajamos para brindarte la mejor calidad y productos más surtidos de la región! ¡Por cada compra reclame su ticket y participe en nuestros fabulosos premios! ¡Sorteo este 5 de Enero desde las 3 de la tarde! ¡El Mercado Modelo te desea una feliz Navidad y un venturoso Año Nuevo 2019! ¡Oh, ho, 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 ho!